¿Tú nunca has pensado volverte a liar o no sé, algo? Yo... Chica, Stéphanos. María. ¿Cuánto, doctor, por favor? Más, maybe weeks. A veces pienso, conforme pasan los años, pues que la vida, en lugar de ir sumando cosas, va restando. Si todo esto fuera una especie de... de despedida.